Hoy en Corporesano vamos a hablar de un tema muy interesante y que está muy en boga, que es la redefinición de toda la arcada mandibular y del mentón. Sobre todo los hombres se están acercando a la consulta de cirujano plástico para pedir esa masculinización de la cara. Se puede hacer con tres tipos de tratamientos, el primero el ácido hialurónico que es con anestesia tópica, crema anestésica, se inyecta el volumen de ácido hialurónico para redefinir todo el perfil facial y con ello se consigue un resultado que el único inconveniente es que dura entre 12 y 18 meses, con lo cual cada cierto periodo tenemos que volver a inyectar ácido hialurónico para conseguir el mismo resultado. El segundo es hacer lo mismo pero con grasa propia del paciente, entonces se saca un poco de grasa de una zona donde sobre, se centrifuga y se inyecta con anestesia local. La ventaja, que dura años el resultado. Y la tercera, cuando queremos definir todavía más o queremos tener un resultado totalmente estable durante toda la vida, pues con prótesis hechas a medida previa visualización con un tag, se hacen y se fabrican las prótesis tanto de forma como de volumen especializadas para ese caso y por lo tanto se colocan con anestesia general. Es una cirugía que no es muy duradera, dura una hora más o menos y consigues unos resultados estables en el tiempo. Muy buena semana a todos desde CorporeSano, nos vemos la semana que viene.